Muy bien, pues cuando quieran. Bueno, pues antes de nada, feliz año nuevo a todos y que se cumplan todos sus deseos para 2019. Y muchas gracias por asistir a esta comparecencia para hablar sobre la estabilidad presupuestaria. El pasado día 27, hace exactamente seis días, en el Senado se tuvo la oportunidad de aprobar los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria para disponer en 2019 de 6.000 millones de euros e invertirlos en aquellos servicios públicos que el Partido Popular estuvo recortando durante los últimos casi siete años de Gobierno. Un dinero que permitiría a muchos ciudadanos disfrutar del final de la crisis. Una senda de estabilidad con nuevos objetivos y nueva recuperación de derechos. Unos nuevos objetivos de déficit público que se habían negociado y negociado bien con Europa, pasando del 1,3% del PIB del Gobierno de Rajoy al 1,8% del PIB del Gobierno socialista. Ese incremento serviría para revertir a los españoles con nuevas inversiones sociales en sanidad, en educación, en dependencia, en programas de formación para el empleo, para evitar la austeridad de los años pasados. Además, 2.500 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, también a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Era una magnífica oportunidad, una vez que Europa nos había permitido un mayor margen de flexibilidad a nuestra economía. Era una magnífica oportunidad para introducir oxígeno y aire fresco en nuestro sistema público y en nuestras políticas públicas. Era una magnífica oportunidad para cerrar definitivamente la puerta a la austeridad que durante muchos años ha marcado la agenda política de nuestro país, con consecuencias nefastas e incluso trágicas para millones de españoles y españolas. Sí, era una magnífica oportunidad para España para que volviera a despegar y millones de personas mejoraran en sus condiciones de vida. Pero todo esto, y gracias a una triquiñuela del Partido Popular que hizo el propio Gobierno, se ha ido al traste. El Senado, y ustedes lo saben, tiene capacidad de vetar solo, y digo solo con mayúsculas, en el techo de gasto. Esta es una artimaña, una artimaña que incorporó el Gobierno del Partido Popular en 2012, cambiando la norma por el entonces ministro Montoro, para que los objetivos de déficit sean aprobados por el Congreso y por el Senado, cuando lo habitual del resto de leyes, incluso los propios presupuestos generales del Estado. Es que si en la Cámara Alta se vetan, se rechaza una iniciativa que viene aprobada por el Congreso, como es este caso, vuelva al Congreso para que el Congreso, si quiere, pueda levantar ese veto. El Grupo Socialista ha intentado modificar esa ley Montoro, pero en la mesa del Congreso, con la mayoría del PP y de Ciudadanos, han hecho imposible la tramitación de esa modificación de ley. El veto en la mesa del Congreso es constante, no solamente para esta proposición, sino para otras iniciativas. Y esto ha hecho que los socialistas, el día 27, el pasado día 27, presentáramos un recurso de amparo ante el propio Tribunal Constitucional, porque consideramos que la utilización de ese órgano de Gobierno del Congreso, la mesa del Congreso de los Diputados, es manifiestamente inconstitucional al secuestrar la norma para su tramitación normal parlamentaria. Y con esto llegamos al Pleno del Senado del pasado día 27, donde las dos derechas, Partido Popular y Ciudadanos, han lastrado, como les decía, el crecimiento económico de este país. Con una visión cortoplacista y electoralista, votaron en contra de la senda de estabilidad. Yo no sé cómo van a explicar esto en las comunidades autónomas donde gobiernan. ¿Qué van a decir en Castilla y León, que va a dejar de percibir 114 millones de euros, o en Galicia, 121 millones de euros, o en Madrid, 439 millones de euros, en Murcia, 60 millones de euros, o en La Rioja, 16 millones de euros? Tenemos este dato, que no es mío, es del propio Ministerio de Hacienda, donde las comunidades también gobernadas por el Partido Socialista van a perder una importante cantidad de dinero. Yo no sé cómo va a ir el señor Casado y el señor Rivera a explicarles a los murcianos, a los gallegos riojanos, madrileños o canarios lo que les importa su bienestar. No sé cómo van a explicar ese patriotismo de bandera y no un patriotismo ciudadano. No sé cómo van a explicar estos dos diputados elegidos por los ciudadanos españoles que se ha perdido la oportunidad de tener 2.500 millones de euros para los pensionistas. Estos, los que han pactado con la extrema derecha en Andalucía y que se llaman constitucionalistas, votan no, y además jalearon y aplaudieron la votación cuando salió no, para dotar de más dinero a las comunidades autónomas, de más dinero a la sanidad, a los jubilados o a los dependientes. Una vez más, se ha vuelto a demostrar cómo y para qué utilizan al Senado como una cámara de bloqueo reaccionario. Para investigar la financiación del resto de partidos políticos, menos el suyo, para eso sí. Para hacer juicios sumarísimos al Gobierno y para investigar la tesis doctoral del presidente del Gobierno, para eso sí. Pero para los vergonzantes WhatsApp de su portavoz, para eso no. El Senado, lamentablemente, está volviendo al analismo más puro. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que están bloqueando España y bloqueando el futuro de los españoles. Porque, al final, con este no, se va a volver al déficit del 1,3% de Mariano Rajoy en 2019. Y esto va a suponer un ajuste a la baja de 18.000 millones de euros. Por tanto, menores inversiones para las comunidades autónomas, incremento en las cotizaciones de la seguridad social a causa de sus menores ingresos. Pero el agravio todavía es más grande, como les vengo diciendo. Serán las comunidades autónomas, las que todavía no han podido, muchas de ellas, elaborar sus presupuestos por no tener esa senda de déficit, las que van a sufrir con los pensionistas, con los jubilados, con los dependientes o con el mundo educativo o sanitario, ese no del Partido Popular y de Ciudadanos. Centrándonos en nuestro entorno, en Euskadi, también la pinza Ciudadanos-Partido Popular afecta directamente a nuestra comunidad autónoma. De entrada, nada más y nada menos que perderemos 143 millones de euros. Somos la quinta comunidad autónoma que más pierde del Estado. Después de no contar con dos décimas más para nuestro objetivo de déficit público, porque en 2019 pasará del 0,3% del PIB al 0,1%. Dos décimas que, sin duda, si esas décimas fueran posibles, relajarían el proceso de consolidación fiscal. Y, además, contaremos con un menor margen de gasto. Todo esto gracias al Partido Popular y a Ciudadanos. Esta es la plataforma que tiene el diputado Casado de apoyar a Euskadi y a los vascos, negándonos 143 millones de euros. El portavoz del Gobierno vasco anunció que esta era una medida positiva y que la nueva senda de déficit y nuevo objetivo de déficit siempre sería una buena noticia porque se tendría mayor margen de gasto. Pero el rodillo frente al bien común, el bloqueo frente a la ciudadanía, el lastre económico y el castigo a los españoles frente al incremento del gasto social. La ambición electoral frente a los pensionistas y a los dependientes. Esto es lo que ha significado la negativa de Ciudadanos y del Partido Popular en el Senado el pasado 27 de diciembre. Los que hablan de que se rompe España, esto es también romper a España, una España con una desigualdad disparada, con la precariedad laboral alcanzando tintes de pandemia, con la explotación laboral en límites insospechados, con la pérdida de poder adquisitivo que afecta a los más desfavorecidos o con el abandono a la investigación, a la formación y a la innovación que podrían haberse visto mejorados con esta nueva senda de déficit. Por tanto, salir de la senda de austeridad aplicando medidas sociales que mejoraran la vida de los que menos tienen era lo que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Grupo Socialista en el Senado trató de hacer el 27 de diciembre. Pero las dos derechas no quisieron, no quisieron porque si hablan de romper España y de romper el sistema democrático, esto es romper España y el sistema democrático, ellos buscarán otras cuestiones, pero esto del bienestar, de ese bienestar común de los ciudadanos, de la recuperación de derechos, de esos no les oirán hablar. Y eso también, eso sí, es cierto que rompe España y rompe profundamente a los ciudadanos y ciudadanas españolas. Y si tienen alguna cuestión, les atenderé. Pues, hombre, fueron los, entre otros, los grupos que apoyaron la moción de censura y, efectivamente, viendo lo que está ocurriendo en Andalucía y lo que hoy he podido ver en algún medio de comunicación, que viene a señalar que las tres, las dos derechas y la otra derecha, a pesar de ser partidos perdedores, como es el caso de Andalucía, podrían gobernar España. Entiendo que el resto de partidos quiera mantener el apoyo al presidente Sánchez y al Gobierno socialista, fundamentalmente por eso y porque creo que estamos haciendo en siete meses, como dijo el presidente del Gobierno en su última comparecencia, mucho más que en siete años. Pensar en eso yo creo que no tiene ningún sentido, porque el único que tiene el botón de la convocatoria electoral es el presidente del Gobierno. Y, por lo tanto, yo creo que los ministerios y los ministros lo que están trabajando es en el futuro de España, en el desarrollo de España y en el bienestar de los españoles, su agenda ya está muy abierta a lo largo de 2019 y, por lo tanto, pensar en un adelanto electoral no tiene mucho sentido cuando quién, el único que puede provocar ese adelanto electoral, sería el propio presidente del Gobierno. Y no estamos, ninguno de los que estamos aquí, en la cabeza de Pedro Sánchez. ¿Hombre, nosotros tenemos un profundo elenco de transferencias concedidas al Gobierno vasco? Pero sí es verdad que ese dinero influiría, sin duda, como decía, en la ampliación del gasto, en la mejora, sobre todo, de partidas sociales y partidas que van dirigidas a los ciudadanos. Y, por lo tanto, creo que es un importe importante para una comunidad autónoma como la nuestra perder esos 145 millones simplemente por el hecho de votar que no en el Senado, pero, sobre todo, por impedir que la senda de déficit y la senda de gasto vuelva al Congreso como el resto de leyes. Yo creo que hay que señalar muy explícitamente el veto que la Cámara baja y, sobre todo, la mesa de esa Cámara, con una mayoría absolutísima del Partido Popular y de Ciudadanos, impiden la tramitación de leyes y ha impedido la tramitación de esta, que el Senado, como en el resto de las leyes, una vez votado pueda volver al Congreso, para que ahí se cambie esa situación. Fíjense qué curioso, ¿no? El Partido Popular tiene en el Senado el 30% más o menos de sus votos, de los senadores que componemos el Pleno. En el Congreso de los Diputados, una semana antes, la senda de déficit se aprobó por cerca del 70% de los diputados en el Congreso, que, si sumamos al voto afirmativo en el Senado, supondrían una mayoría absolutísima de lo que es las Cortes Generales. Pero ese 30% de los votos ha conseguido impedir que el límite del déficit, o el techo de gasto, se pueda aplicar y, por lo tanto, España tenga, y los españoles tengan 16.000 millones más para su mejora en la calidad de vida. Bueno, desde el Gobierno se está trabajando, sin duda, para que en este mes de enero los presupuestos vuelvan a las dos cámaras, primero al Congreso y después al Senado. Ese es el trabajo que están haciendo todos los ministerios y, especialmente, la ministra que lleva los presupuestos adelante. Yo creo que es intención del presidente del Gobierno, tal y como ha dicho, presentarlos en este mes de enero a las cámaras y, por lo tanto, se está trabajando también en la búsqueda de mayorías para consolidar ese presupuesto que ya tiene un acuerdo entre el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario de Podemos. Y que yo espero y confío y, además, tengo la esperanza de que así sea, que ese presupuesto sea una realidad a lo largo del mes de enero y pueda ser ejecutivo antes de la primavera de este año. Pues, hombre, yo la relación que tengo con ambos grupos, tanto en el Senado, ¿no?, con grupos de Esquerra Republicana y con senadores del PDCAT, la relación es absolutamente cordial, igual que con el resto de grupos, pero sí podríamos decir que hay cierta situación de proximidad o más o menos al apoyo del Gobierno o no. Es verdad que ellos apoyaron también, igual que antes decía con E.H. Bildu o el Partido Nacionalista Vasco, que apoyaron la moción de censura. Y se oyen voces dentro del propio partido de PDCAT hablando de que debería mantenerse ese apoyo a la moción de censura. Y algunos de sus dirigentes también lo están diciendo. Yo, de verdad, yo creo que esto debería acabarse ya, ¿no? Es decir, Hidonia Mendía comparece con otros líderes políticos del País Vasco en absoluta, normalidad, para celebrar las fiestas de Navidad ante un medio de comunicación. Y es una forma de… Yo creo que el presidente del Gobierno lo explicó muy bien en su última comparecencia, es una forma de dar normalidad a las relaciones políticas y, fundamentalmente, de algo que se hace en unos momentos determinados. Yo mismo he tenido que hacer, cuando me presentaba a las candidaturas de alcalde de mi ciudad, yo también he participado en actos donde participaban otros grupos parlamentarios, otros grupos municipales, que iban desde la derecha hasta la izquierda radical. A mí no me gustaría recordar, y no lo voy a hacer, por lo tanto, cuando portavoces del Partido Popular se reunían con titulares indiscutibles de la hiciera Berchale, y no lo voy a hacer, como tampoco voy a recordar, y no lo quiero hacer, esta última noche buena, donde, haciendo zapping en la tele, vi a una portavoz del Grupo Popular cantar junto a Yone Gorizelaya, defensora parlamentaria de H. Bildu y defensora de presos condenados, ¿verdad? No lo voy a hacer. Ya, pero todas las críticas son aceptables, siempre que sean en positivo, evidentemente, pero yo creo que es un tema que es redundante y que otros lo están aprovechando, seguramente, para tapar otras cuestiones que no interesa que salgan. Es una foto que se hizo la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, con otros líderes políticos, entiendo, y así lo ha dicho el propio presidente del Gobierno, y en algunas aclaraciones que se han hecho, para dar normalidad política a este país, que es lo que necesita. Y, por lo tanto, yo creo que, de verdad, insisto, creo que es un asunto que debiera dejarse ya de utilizar por parte no solamente de ustedes, de los medios de comunicación, sino de los que realmente pretenden hacer daño con esto. Y, bueno, pues si el expresidente de Extremadura ha hecho su crítica, pues su valoración, pues muy correcta, igual que la decisión de José Mario Mújica de abandonar el PSOE, es una decisión personal y ya está, ¿no? Pero, de verdad, yo creo que hay que darle mucha más normalidad a la política de lo que se está dando. Hombre, yo no estoy en el Gobierno, soy senador autonómico y no conozco ahora mismo el calendario de la ministra Batet, pero me consta que hay un acuerdo con el propio Gobierno vasco en la presentación de ese calendario, que, desde luego, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, lo hemos dicho en muchas ocasiones, creemos aceptable la transferencia de determinadas cuestiones. Y, por lo tanto, creo que con el calendario que se aprobó en la última visita que tuvo la ministra de Política Territorial con el consejero y portavoz del Gobierno vasco, se llevará adelante y esas transferencias culminaran, sin duda.